Hola y bienvenidos, hoy dibujaremos el retrato de un bebé a lápiz. Hacemos un círculo, hacemos un cuadrado, dividimos el cuadrado y dibujamos dos líneas. Trazamos dos líneas en todo el dibujo y trazamos siete líneas horizontales para referencia de los ojos, nariz y boca. Unimos sin presionar el lápiz y formamos el boceto del dibujo. Mientras hacemos el boceto, quiero aprovechar para enviar un saludo y un abrazo a la distancia a todas las personas de los diferentes países que están apoyando mi canal. Muchísimas gracias por sus likes y sus lindos comentarios que por cierto los leo todos. También quiero contarte la historia y la razón de este dibujo, pero antes terminaremos con el boceto y el boceto de sombras. Es muy importante trazar la zona de sombra y la zona de luz para que se pueda considerar al momento de aplicar las técnicas y pintar el dibujo. Vamos a utilizar una herramienta que se llama difumino. Yo la hago con cartulina y formo una punta así. Para hallar la textura de la piel vamos a utilizar estas dos herramientas. El difumino que nos va a permitir visualizar un color más intenso y la servilleta. El gris es mucho más suave. Con el borrador trazamos la zona de luz. Como verás se puede borrar fácilmente. Es por eso que no se debe presionar el lápiz. Ahora apliquemos las técnicas. En este caso marcaré un tono oscuro en el fondo para hallar mayor contraste con el tono claro del rostro. Uso el difumino para hacer el tono más intenso. En mis otros videos te he mostrado cómo dibujar cabello, ojos y labios. Dejaré el link en la descripción para que puedas visualizarlos y aplicarlos a tus dibujos. Uso la servilleta para la sombra clara de la piel. Y el difumino para todas las partes que muestren una zona oscura e intensa. Tanto en el cabello como en el rostro. El motivo de este video es mostrarles con qué herramientas trabajar para hallar la textura de piel. Recuerda usar el borrador para resaltar las zonas de luz. Este video también tiene una muy bonita historia. Una mamita muy detallista me contactó para plasmar a su bebé en un dibujo como un bonito detalle. Hoy somos cómplices de un lindo recuerdo plasmado en este video dedicado a nuestro modelito Sebas de parte de su mamita Mónica. Me fascina cuando las historias se relacionan con los dibujos. Ya que el fin de este canal es aprender la disciplina del dibujo. Desarrollando habilidades de observación, de análisis, de motricidad fina. Para plasmar en un lienzo las expresiones que podamos captar o las emociones. Suscríbete, regálame un like y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.